Bien, la constitución de 1917 es el gran triunfo de la revolución mexicana y es importante porque establece las garantías individuales y las garantías sociales. Las garantías sociales corresponden al conjunto de derechos y libertades civiles que las leyes señalan en favor de los ciudadanos como el derecho a la vida, a la propiedad y al voto, a la libertad de expresión, a la creencia religiosa y a la libre expresión, entre otros. Las garantías sociales son aquellas normas constitucionales que protegen los derechos del sector social como los trabajadores y campesinos. Por su participación en la gesta revolucionaria, dichas masas sociales lograron influir en la elaboración de la garantía social plasmada en los siguientes artículos. Los artículos más importantes son el artículo tercero, el artículo 27 y el artículo 23. El artículo tercero nos habla de la educación, con López Obrador acaba de ser reformado. Dice que se refiere a la educación pública a la idea del Estado con características específicas ya que la educación debe ser pública, laica, gata y obligatoria, y obligatoria a nivel preescolar, primaria, secundaria, prepa y por supuesto a la superior o universidad. Por eso el proyecto de la creación de la cien universidades de Benito Juárez. Por eso el proyecto de volver a empoderar a los normalistas de México. No obstante que el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto los reprimió, los asesinó. Hay otro sin abajo, pero un 26 de septiembre de 2014. El artículo 27 es muy importante, puesto que habla de la subnacional, habla de la garantía formal del patrimonio nacional sobre recursos naturales del subsuelo, los litorales y el espacio aéreo del país, una garantía en posesión de la acción y por el beneficio de los mexicanos frente a la penetración de tales foráneos que se pueden enriquecer a costos patrimonio. ¿Qué relevante artículo? Pues por el estado vulnerado por el porfiriato, debido a que entregó la administración de la industria petrol a extranjeros, principalmente norteamericanos. Andrés Manuel López Obrador le llama el neoporfismo, caja del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que Enrique Peña Nieto firmó la reforma energética tan cuestionada que según se decía que iba a bajar la gasolina y que iba a bajar los hidrocarburos y que nos iba a convertir en un país de primer mundo y de clase mundial, cosa que nunca pasó, simplemente se redujo la producción petrolera y se incrementó la rotación de hidrocarburos de barriles de petróleo a dólares bastante elevados. Andrés Manuel López Obrador, esta factura si verdaderamente quiere un émulo de Lázaro Cárdenas, vamos a ver más adelante, que darle para la reforma energética actual y debe de dignificar la lucha petrolera, tal y como lo hizo Lázaro Cárdenas, como veremos más adelante. Para poder vender el petróleo a Estados Unidos, Enrique Peña Nieto mañosamente, muy cual artículo 27, hizo su famosa reforma, modernizaban Pemex, pero quedaderamente privatizado. El artículo 723 es uno de los más importantes, fundamenta las bases para aislar en materia laboral, reduciendo las obligaciones del trabajador y el patrón. Recordemos que hace unos días celebrar el Día del Trabajo, el primero de mayo, la Ley Federal del Trabajo consagra los derechos laborales del Tejedor México. Para poder evitar conflictos de intereses, clases supuestran generar abusos o injusticias, como las que ocurrían en la NEA y fueron la razón de la matanza de aguas blancas, de jornadas sistemáticas de más de 12 a 6 horas de trabajo, se creó la conciliación bajo nacionalización y arbitral, ante la cual los obreros pueden ir a sus patrones que los den un trato inno o les trato inadecuto. A partir de que fue promulgada la conciliación de 1906 por Venustiano Carranza, el movimiento accionario inició una transición de su fase armada a su fase institucional. Pasamos a lo que se conoció como el audillismo o el maximático Plutarco Elías Calles. El cardenismo con el general Lázaro Cárdenas del Río. Son las etapas de esta fase determinada por las normas constitucionales, la política corporativista y la formación del partido del Estado, famoso Partido Nacional Revolucionario, que después de la Revolución Mexicana, que terminaría convertido en el famoso PRI, Partido de Revolución Mexicana. La Reconstrucción Nacional y el Partido de Estado. Durante la Fuerza Reconstruccional, surgen pauladamente dos grandes instrumentos de control polisocial, el corporativismo y el Partido de Estado. El corporativismo fueron diálogos o negocios, negociaciones entre los gobiernos revolucionarios y las masas sociales, clases campesinas, clases freras, clases milares, clases populares. Partido de Estado Revolucionario, PNR, que trató de cazar las políticas de la familia revolucionaria con base en pacto, creándose en secuencia bastantes organizaciones sociales de carácter real, más relevantes dentro de un estado corporativista, que en algún momento aún utilizadas para darle ver a la lucha revolucionaria, empoderar sindicatos a la clase magisterial, clase campesina, pero directamente con el paso del tiempo y la corrupción del PRI, solamente se convirtieron en sindicatos charros y solamente fueron utilizados como cotos de poder y como botín político. Estas confederaciones fueron Confederación Regional Americana Crom, que fue fundada en 1918, Confederación de Trabajadores de México CDM, que fue fundada en 1936. Cabe destacar que esta confederación ha tenido líderes sindicales vicios, dejando el poder hasta morirse. Confederación Nacional Campesina, fundada en 1938, Lázaro Cárdenas. De esta forma se logró poco a poco desactivar rebeliones de índole militar, claridad y social, llenar las fuerzas armadas al servicio del poder sobrepositario en el Congreso de la Presidencia y articular la institucional y política en torno a un sistema político gobernante, aunque estos logros no se alcanzaron sino al dar inicio a la etapa del maximato mediante la fundación del Partido Nacional Revolucionario PNR. En 1938, también se instituye la Revolución Mexicana por Lázaro Cárdenas, PRM, el cual representó el PNR. Posteriormente, artículo revolucionario institucional, PRI, heredero del sistema político electoral mexicano. El caudillista de la Revolución se conoce en los años 1911 y 1928. El caudillismo abarca los siguientes gobiernos. Gobierno de Veneziano Carranza, del 7 al gobierno interino de Adolfo de la Huerta, del 1920. Gobierno de 1920, 1924. Gobierno de Plutarco y Lázquez de 1924 a 1928. Representa un periodo de transición en fases armadas y la fase institucional de la Revolución Mexicana. El caudillismo fue una etapa anárquica de caos político por el asesinato de los mandarios en Luz de Franza, en 1920, y Alcón, tras lograr su reunión en 1928. Los alzamientos militares y la Revolución Cristera fueron causa de conflictos armados entre 1920 y 1928. Los principales conflictos que se dio ante la época del clima fue el conflicto Plan de Guaprieta, Sonora, que fue encabezado por Adolfo de la Huerta, Albogón y Plutarco y Lázquez Calles, a desconocer al gobierno de Veneziano Carranza, quien fue asesinado en marzo de 1920. En 1929, la rebelión del autista impurre general Adolfo de la Huerta y desconoce al presidente Álvaro Obregón. No obstante, dicho alzamiento fue sofocado. En 1926, la rebelión que se suscita como conflicto de intergobierno a cargo del general Plutarco de Lázquez Calles y el clero mexicano. El clero anticlerigal de Calles se enfrenta en el fundamento de Estado laico. En 1928, Álvaro Obregón impulsa su rol para ejercer un centro presidencial, lo cual desata fuertes controversias, congreso y el ámbito político nacional. Después de haber logrado la reelección, fue asesinado poco después en un restaurante llamado La Bombilla por un caricaturista que se acercó a pedirle una caricatura o a que lo deje tratar y lo en la sien. Entre las más importantes del gobierno obregonista está la Fundación de la Secretaría de Educación Pública de 1921. Acuerdos de 1923 se basan en el reconocimiento de los Estados Unidos, régimen reformario, de Álvaro Obregón, a cambio de mantener la concesión petrólea como propiedad de los compañeros de las empresas en México. En 1929, el gobierno de Plutarco Eliasquez fundó la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México y otras instituciones financieras. Se conoce como el Maximato, criado de 1929 a 1934, durante el cual gobernó Plutarco Eliasquez y sus huestes. Gobierno interino de Emilio Portes Gil de 1929, gobierno de Pascual Rubio de 1932, gobierno provisional de Abelardo Rodríguez de 1932 a 1934. Entonces vamos a ver los acontecimientos más importantes de esta época. rápidamente, en 1929, Plutarco Eliasquez lanza el lector de la ley y calles, donquita alberto a la iglesia y que hará la guerra contra los llanos o los cristeros. Es lo que es este es un conflicto armado que se proyece desde 1926 a 1929 entre el gobierno de Plutarco Eliasquez y las vitiras y religiosos católicos. Bueno, entre las obras y plantas de Plutarco Eliasquez, el jefe de la revolución o la época del marxismo de la revolución se funda el Partido Nacional Revolucionario PNR. El cardenismo lo vamos a dejar más adelante que quiero abordarlo a fondo ya que es una de las etapas principales y me interesa su análisis debido a que trata de ser un héroe de Cárdenas pero mucho está muy lejos que no le llegan ni a talones que está haciendo un buen esfuerzo. Bueno, se introdujo en un orden y estabilizar la vida política del país hasta tan afectada por las acciones caudillistas. Sin embargo, la tutela política era al calles y usos sobre la autoridad presidencial. Durante dos años, así en 1932, Pascualo Rubio tuvo que renunciar a la presidencia pues el jefe máximo ejerció una onerosa presión desde la escuela del Partido del Estado. En 1932, los acontecimientos de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México tras el asesinato de Álvaro Obregón fue designado como presidente provisional Emilio Portes Gil quien decretó la autoritaria elevando a la Universidad de México fundada por Justo Sierra en 1910. En la casa del estudio de la Universidad Nacional la importancia histórica de la universidad en la capacidad para generar investigación, ciencia, difusión, tecnología, artículos, así como estás en las diversas ramas del saber. Por eso todo mundo debe ser parte de la UNAM o entrar a la UNAM y por eso tomó sos y se puso cuenta propia porque la UNAM y el Politécnico son las dos grandes casas de estudio universitario de este país. La UNAM fue fundada con celos y justo cierre en 1920 y en 1925 consigue su autonomía y el Instituto Politécnico Nacional en el servicio de la Desfuntada una institución hermana de nosotros los Pumas en 1938 por el general Lázaro del Río. Bien.